La próxima entrevista, la candidatura presidencial de Mario Vergara, respaldada por convocatoria serenista-progresistas, surgió con la pretensión de expresar otra sensibilidad en la interna Frente Amplista, polarizada por las precandidaturas de Yamandú Orsi y Carolina Cose. Aunque Vergara tomó la iniciativa durante enero, con propuestas como la mesa interpartidaria sobre la seguridad, hay algunas voces del sector, anónimas o como fuentes todavía, que entienden que la candidatura no está tomando fuerza. Vamos a conversar sobre esto y para eso recibimos a Jorge Rodríguez, presidente del Partido Demócrata Cristiano y coordinador político de la campaña de Vergara. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Lo decía recién, Vergara lanzó la candidatura en agosto, de hecho formalmente lo hizo antes que las otras precandidaturas que estaban instaladas en la interna Frentista. ¿Cómo evalúan lo que viene pasando con la precandidatura de Vergara a seis meses más o menos de que se lanzó? Ahí está. Tú lo dijiste, lo más importante es que digamos por qué existe la candidatura de Vergara. Entonces para poder evaluarla. Nosotros estamos convencidos que el Frente Amplio necesita una expresión fuerte de lo que nosotros denominamos serenismo o progresismo para ganar y para gobernar sobre todo. El Frente siempre la ha tenido, o casi siempre. Cuando se fundó el Frente en el 71, teníamos el Frente del Pueblo, que era un acuerdo del PDC dirigido por Juan Pablo Terra y la 99 de Michelini, que conformaban un espacio importante. Luego el PGP de Hugo Batalla, la 21-21 con Astoria, el Frente Liber Sereni. Y eso se había dispersado mucho en los últimos tiempos. Y Convocatoria es un esfuerzo de juntar y unirse en base a un proyecto político común a sectores que tenemos afinidad, de tradición de izquierda o progresista. Bueno, en la elección del 2020, en la elección interna del FA, el Frente quedó claro que había tres grandes bloques, además de los distintos sectores o partidos. La mesa política de hoy, que es producto de la elección del 2020, hay cuatro compañeros de la 1001, tres del MPP y tres de Convocatoria Serenista. Después hay varios que tienen una delegación. O sea, el Frente quedó claramente parado con tres bloques importantes. Los otros bloques importantes tienen sus propias candidaturas, los compañeros Carolina Cose y Demandu Orsi. Y nosotros, nos parece que es muy importante para el Frente que haya también una expresión de la tercera pata, de esta tercera pata que, con un mes y medio nomás de creado, porque nos creamos en octubre y nos presentamos a principio de diciembre en la elección interna del FA, y nos fue bien lo que quiere decir que hay, dentro de los frenteamplistas, la necesidad, sienten la necesidad de consolidar un espacio de esta naturaleza con este perfil político. Y bueno, nosotros en un acto que hicimos en Club Wellcome, muy exitoso, con mucha gente, largamos la candidatura de Mario Vergara para dar la señal clara, esto lo hicimos en agosto del año pasado, para dar la clara señal de que los tres bloques son necesarios y que las candidaturas de alguna mente reflejaban solo dos de ellos, y por lo tanto, era políticamente muy importante para la vitalidad del Frente y para ayudar a ganar al Frente en las elecciones de octubre una consolidación de ese espacio con una proyección de un candidato propio. Vergara tiene condiciones personales que le sobran para eso, lo importante era el desarrollo del espacio, la candidatura entonces tiene el sentido de que se exprese públicamente las ideas, el perfil, la sensibilidad, como tú dijiste, de nuestro espacio serenista dentro del Frente. Pero entonces podemos pensar que es una candidatura más que para buscar un presidente, para marcar un perfil, para marcar la fuerza de ese espacio. Lo digo pensando en los números, ¿no? Sabemos que Orsi y Cose son los que marcan en las encuestas que están más arriba, pero en el caso de la creación de esta candidatura y de este espacio, me da la sensación por lo que vos decís que, entonces es un poco más para marcar ese perfil, para decir, bueno, esta gente existe, ¿no? Este grupo de Frente Amplistas existe, pero no con la presidencia como objetivo final. Bueno, uno cuando entra en campaña electoral no podés descartar ningún resultado, ¿no? Cuando nosotros entramos, siempre bajo en la expectativa de poder pelear las cosas importantes. Pero también es verdad que en agosto, cuando proclamamos la candidatura a Vergara, la polarización ya existía, más allá de si había o no formalidad de candidaturas. Las encuestas eran abrumadoras sobre la polarización. Por lo tanto, nosotros resolvimos entrar igual. Más allá del resultado posible, uno cuando empieza una campaña siempre aspira a lo máximo, pero más allá de eso, como tú dices, la esencia de la candidatura está en que se exprese, que se desarrolle y que la gente vea que hay una tercera pata. Esa pata, nosotros entendemos que con el perfil que tiene, ayuda mucho al Frente Amplio, ayuda mucho a abrir al frente hacia afuera, ¿no? Y además de consolidar votantes propios, Frente Amplistas, que son decenas de miles que nos van a acompañar, que sirva también de un foco de atracción para sectores blancos y colorados, particularmente vallistas y wilsonistas, que puedan sentirse atraídos por esa opción. Nosotros sabemos que en la última elección hubo miles y miles de Frente Amplistas que no votaron al Frente porque estaban desconformes. Bueno, nosotros creemos que se necesita un espacio, una puerta de entrada para que ellos puedan volver. Y sabemos, todos conocemos, vallistas y wilsonistas, que no se sienten interpretados por lo que está pasando en sus partidos. Uno lee, si uno vuelve a Wilson y lee Mi Compromiso con Usted, de la campaña de 1971, es un programa, que yo diría, de centro izquierda. El Wilson del 71, candidato a presidente, propone un programa de centro izquierda, reforma agraria, nacionalización de la banca. Y sin embargo, los voceros principales del wilsonismo de hoy se han derechizado y se han mimetizado con el terrorismo, que sí ha sido coherente, que nosotros creemos que puede haber miles. Con ese criterio, Vergara también se derechizó porque no propone ni reforma agraria ni nacionalización de la banca, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero es evidente que las propuestas programáticas han ido cambiando. Sin embargo, lo que mantiene el Frente, tanto del 71 hasta ahora, es su sensibilidad, que da provecho para saludar. Hoy es el cumpleaños del Frente Amplio, 5 de febrero, está cumpliendo 53 años. Además, el Frente sigue siendo la expresión política que busca la igualdad y que busca la justicia social, más allá de lo concreto. Ahora, siguiendo con el razonamiento que usted planteaba, decía que había que evaluar la precandidatura en función del objetivo, y el objetivo más que llegar o ganar la candidatura tiene que ver con fortalecer el sector y para eso entienden que la precandidatura es imprescindible. Parecería que no todos piensan lo mismo dentro del sector. Porque estaba esa discusión interna de si era necesaria o no la precandidatura de Vergara para fortalecer el sector y por eso hemos escuchado, es verdad, sin nombre propio, pero a través de la prensa, distintas voces anónimas o fuentes que hablan de que la candidatura no está prendiendo y que hay que reevaluar eso. De hecho, hace unos días en una entrevista en la diaria usted mismo decía que efectivamente iba a haber una instancia de evaluación de cómo venía la precandidatura. Sí, dos cosas. Nunca, en política las unanimidades no son fáciles y a veces no son deseables nada más. Pero es verdad que hubo compañeros dentro de convocatoria que plantearon la duda sobre si era necesaria una candidatura o no. La duda se planteó legítimamente, lo conversamos y sin embargo, todos, tuvieran o no la duda, acompañaron la proclamación del WELCAM y todos los sectores de convocatoria, con duda o sin duda, todos respaldaron que el nombre de Vergara se presentara en el Congreso del Frente Amplio. Ahí teníamos unanimidad de opiniones. La valoración si contribuye o no contribuye al desarrollo del espacio es naturalmente opinable como es todo en política. Nosotros creemos que estamos cumpliendo el papel. O sea, tú decías recién las propuestas que Vergara y el conjunto de convocatoria lanzan sobre seguridad en enero. Bueno, son un ejemplo de nuestro perfil. Nosotros creemos firmemente que hay que evitar de todas las formas posibles la grieta en el Uruguay y somos firmes partidarios de que tiene que haber en algunos temas políticas de Estado. En Uruguay, política de Estado que no quiere decir unanimidades porque no tenemos unanimidades, sino búsqueda de acuerdo en algunos temas. Y en no todos los temas. Los temas que diagnostiquemos que son imprescindibles para el conjunto de la sociedad uruguaya por muchos años. En Uruguay ya hay políticas de Estado de hecho sin ser pactadas. Por ejemplo, en Uruguay hoy nadie discute que hay que bajar la inflación por lo menos que siempre tiene que estar en un dígito. Esto hace algunos años atrás no era un consenso político. O sea, no hay un acuerdo firmado pero hay una política de Estado. Hay una política de Estado de hecho cuando los partidos dicen que hay que evitar un déficit fiscal importante. Todos lo dicen. A algunos les va mejor, a otros les va peor. A Releche no le está yendo muy bien en ese tema este año. Tampoco le puede ir al Frente Amplio. Pero ella dijo, basó su campaña electoral en que era un desastre el déficit fiscal y ahora está peor que el último año del Frente. Entonces, la seguridad jurídica que da el Uruguay, eso también hay un consenso para traer inversiones, para una cantidad de cosas. En temas tan delicados como la niñez, los CAIF han estado en todos los gobiernos, colorados, blancos, frenteamplistas. O sea, puede haber una serie de temas que nunca ha habido un acuerdo escrito pero sí hay un consenso en la política uruguaya, cosa que no pasa en otros países, en Argentina, por ejemplo. Hay un consenso. Y nosotros estamos planteando que tiene que haber algunos temas específicos. Uno, seguridad, pero también los acuerdos para la seguridad social, en educación, para la fractura social que existe hoy en el Uruguay. O sea, nosotros somos firmes opositores del gobierno de la calle POU, somos muy críticos del gobierno de la calle POU para hacerla fácil lo que todo el mundo dice. Ha gobernado para los mayaoros. Se suponía que los mayaoros iban a derramar al conjunto de la sociedad y no ha ocurrido. Hay un informe de AEBU muy interesante que hace el estudio de cómo se han desarrollado las cuentas bancarias en estos últimos años y es abrumador. Cómo crecen en los primeros años, los tres primeros años de gobierno que baja el salario real, bajan las jubilaciones, simultáneamente crecen las cuentas bancarias de más de 100.000 dólares y más de 250.000 dólares en la banca uruguaya. O sea, hay un traspaso de dinero de una masa de trabajadores y jubilados a algunos, los famosos mayaoros. O sea, no tenemos ninguna duda que somos opositores. Pero más allá de esa visión tan crítica que tenemos con el gobierno realista, creemos que hay temas que necesariamente hay que acordarlos. Tema de seguridad, no lo va a arreglar un gobierno ni quizás dos. Ahora, está claro el perfil de la precandidatura de Vergara y que es lo que busca. Mi pregunta apuntaba si efectivamente, o sea, qué era lo que estaba pasando con el espacio, si efectivamente se estaba evaluando o no la precandidatura en relación a, bueno, cuánto había aprendido o cuánto no había aprendido o esas voces críticas que aparecían en los últimos días, ¿no? ¿Cuál es la situación formal? ¿Se está evaluando o no se está evaluando la precandidatura? Se evalúa constantemente. Tenemos un monitoreo y un seguimiento de la candidatura permanente. Eso, cualquier candidato lo hace, ¿no? Nosotros también lo hacemos. Y dentro de la pluralidad nuestra, nosotros tenemos la firme convicción de que estamos ayudando a consolidar el espacio. Esto que estamos hablando de las políticas de Estado, de la antigrieta, de visiones capaces internacionales, que nos marcan un perfil propio, yo diría, si no estuviera la candidatura Vergara, ¿estarían arriba de la mesa las propuestas de política de Estado? Si no estuviera la candidatura Vergara, estaríamos hablando de un diálogo fuerte para la seguridad propuesta con tanta claridad como lo hizo la convocatoria. Están arriba de la mesa pero el Frente Amplio no la lleva, digamos. No es que no lleve el fondo. Ha habido discusiones sobre la oportunidad. El fondo no ha sido criticado. Nosotros creemos que el encare histórico de que las campañas electorales tienen que ser con un nivel de confrontación tan profunda que no puede haber diálogo entre las partes, más en un Uruguay que está dividido más o menos por mitades, es un error. Que vos perfectamente podés encarar campañas electorales marcando espacios comunes en que tú busques acuerdos con los otros. Para nosotros no es contradictorio una campaña electoral con buscar acuerdos. ¿Pero le están operando desde adentro a Vergara para que se baje? Operando puede ser una palabra fea. Bueno, la he escuchado también de manera anónima desde... Bueno, pero no solo de manera anónima. En el mes de diciembre el Pacha Sánchez salió a decir que la interna del FASE resolvía entre Carolina y Yamandú o entre Yamandú y Carolina y que... Perdón, pero eso es desde afuera del sector. Yo estoy preguntando si desde convocatoria lo están haciendo. En convocatoria hay diversidad de opiniones. Eso es una realidad. Pero nosotros tenemos la convicción de que hay que seguir con la campaña. Tenemos un acuerdo de hacer campaña. Ahora, te digo, la semana que viene Vergara sale a recorrer todo el país. Ya tenemos acordado Tacuarembó, 33, Melo, después va a ir a Salto, a Paisandú. O sea, el mes... Estamos en febrero y estamos desarrollando una campaña, estamos largando ideas. Estamos, yo creo, consolidados. Yo me pregunto qué tan firme es esta tercera pata como le llamó usted y si no está devaluada este espíritu dentro del Frente Amplio por las críticas que tiene dentro del partido. Recién mencionaba la del Pacha Sánchez donde decía que Vergara jugaba en otro nivel junto a Lima. Eso le llevó que Vergara le contestara al Pacha y le dijo no es así, Pacha querido, es temeraria tu descalificación pública. Eso van a ser los modales de esta campaña, le preguntó vía Twitter y desde afuera del Frente Amplio obviamente está capitalizando esto. Delgado dice que no tiene desde que se fue Astori, desde que se fue Vázquez perdió este liderazgo del Frente Amplio de centro y lo están tratando de llevar el agua para su molino. A ver, para los partidos tradicionales es muy fácil el discurso de brocha gorda. El Frente dicen el Frente tiene que elegir entre marxistas leninistas y tupamaros. Esa es la brocha gorda de la derecha. Lo del Pacha... Acaba de tildar al gobierno de arredista, ¿no? ¿Eh? Usted también tildó al gobierno de arredista que también es... Y es arredista. El rol del Partido Colorado ha sido mínimo, ¿no? Pero volviendo a esto, lo que decían las internas. Es brocha gorda pero también responde a un dato de la realidad. Yo entiendo que es una simplificación mera grosera, pero... Bastante grosera. Sí, pero claramente los dos sectores mayoritarios son uno que lo lidera el Partido Comunista y es un Partido Comunista ortodoxo y otro que lo lidera el MPP que es verdad, ya no es el MLN, pero bueno, es un sector que no responde al viejo tronco del cual quiere reivindicar el chileno Rodríguez y Bergar, digamos. Es otra cosa que es heredera del nacionalismo, la izquierda nacionalista que formó guerrilla que formó guerrilla en otra época, digamos, es la realidad, es un hecho. Pero el Frente es mucho más que eso, el Frente es muchísimo más que eso. Y en los resultados de las internas, Vergara no logra reunir ese tercio que hoy le estamos adjudicando, ¿Delgado va a tener razón? ¿Va a demostrar que en realidad la tercera vía no está dentro del Frente Amplio? No, yo creo... A ver, primero, estamos en internas y después viene la elección nacional de octubre. Nosotros, más allá de los números ahora en la interna, tenemos la convicción de que Convocatoria Serenista va a tener una muy buena votación en octubre y va a tener una representación parlamentaria en el Senado y diputados muy fuerte. Nosotros tenemos esa convicción y que esas bancadas y ese resultado en octubre van a ayudar a un equilibrio imprescindible dentro del Frente Amplio. Nosotros creemos que con la candidatura actual estamos contribuyendo a que el espacio se vea y por lo tanto cuando lleguen las elecciones nacionales de octubre tengamos una base y un mensaje ya construido. El temor que tenemos nosotros es que si no estuviera la candidatura hay cosas que está diciendo nuestro candidato y nuestro espacio político que capaz que no se notarían. Quería preguntarte porque hace unos días entrevistando a Vergara en Radio El Espectador él decía que el Frente Amplio no había aceptado su propuesta de seguridad de diálogo social y él entendía que de alguna forma algunos integrantes de los otros sectores querían tomar la seguridad como botín electoral. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Con que en el Frente Amplio existe esa postura? Yo no diría no usaría el término botín electoral pero sí tanto en el Frente como en los partidos de la derecha hay gente que no cree en los puentes y en las políticas de Estado eso es una realidad. En el Frente Amplio también. Hay algunos compañeros y en la derecha hay muchos que abonan en la derecha uno ve constantemente un discurso generador de grieta hay un par de senadores del Partido Nacional que se dedican a acentuar a intentar hacer una grieta todos los días no descansan un solo día tratando de generar la grieta ¿no? y bueno entonces no Te lo pregunto por el Frente Amplio puntualmente porque bueno vos integrás el Frente Amplio Sí en el Frente hay consenso de que el tema seguridad es vital y en el Frente hay consenso de que es bueno dialogar es más el programa del Frente Amplio el que se aprobó ahora en el Congreso de Diciembre tiene todo un capítulo de seguridad y la última frase del capítulo de seguridad es tenemos que buscar y construir un diálogo con todos los partidos y con las fuerzas sociales para lograr un acuerdo nacional de seguridad lo dice el programa del Frente o sea votado y ese capítulo votado por unanimidad en el Congreso del FA o sea yo creo que más que el programa que nos mandata a todos nos marca una línea en ese sentido Hablabas un ratito de la orfandad de aquellos que se sienten de centro de centro izquierda y que en su historia personal votaban al partido colorado o al partido nacional porque me parece indudable los partidos tradicionales fueron hacia la derecha y un poco se olvidaron de esta gente y esa gente bueno anda siempre media huérfana y en el Frente Amplio no pasó lo mismo no hay una cantidad de gente que usted recordaba la mayoría hubo batalla después la potencia no sé si llegó a ser mayoría pero donde ya anduvo de la 21-21 en la primera elección fue mayoría con unas bancadas enormes y era prácticamente el núcleo del Frente Amplio con toda una gente que es esa gente de centro de centro izquierda se cayó el muro de Berlín uno decía bueno más fuerza tomará esa izquierda porque el partido comunista ya después de un fracaso tan estrepitoso mundial eso pasó en todo el mundo en Europa se cayeron todos los partidos comunistas no existen en algunos lugares están prohibidos acá el partido comunista es prácticamente el líder del Frente Amplio Guayanda las guerrillas lo mismo sus experiencias fueron todas negativas nadie pensaba en aquellos años que podía liderar el Frente Amplio el PSC se oponía incluso a que entrara el MLN al Frente Amplio el fenómeno Bukele que viene del Frente Farabundo Martí viene otro hijo de las guerrillas con una experiencia antidemocrática en fin igual acá otro tronco reverdeció de una manera que tampoco nadie lograba nadie hubiera imaginado y aquella izquierda de centro izquierda o en fin esa que era líder está ahí penando por ver si logra meter una candidatura ni si tienen gente adentro que dice no mejor no tener candidatura ir con los otros es insólito o sea que huérfanos son hay huérfanos de centro izquierda blancos colorados pero Frente Amplista a ver primero el Frente necesita a todas sus patas necesita a un partido comunista fuerte necesita el MPP fuerte y nos necesita nosotros serenistas fuertes ¿no? el Partido Comunista es parte de la institucionalidad democrática de este país la vida entera jamás ha tenido una visión fuera de la constitución las leyes en ese sentido salvo en febrero del 73 bueno eso daría para una larga un programa entero febrero del 73 pero o sea nosotros sentimos que en la última elección lo que tú planteás se dio hubo una dispersión y una gran debilidad en nuestro espacio político por eso pregunto ¿qué pasó en el Frente Amplio? bueno el Frente Liber Sereni estaba decayendo hubo intentos de acuerdos alternativos pero hasta que se fundó convocatoria en octubre del 2021 no había un espacio común donde esto pudiera tener más fuerza pero yo digo si decimos que en la interna del Frente Amplio donde votaron unas 130.000 personas que son los más comprometidos los que van a votar a la interna del Frente Amplio nosotros prácticamente empatamos con el MPP ¿no? en Montevideo fuimos segunda fuerza y ganamos un par de departamentos del interior fuimos primera fuerza en el 2021 entonces yo digo no estamos tan débiles este espacio no es que no exista sino que existe y juega fuerte si tenemos tres delegados en la mesa política igual que el MPP si este tenemos un discurso propio la muerte de Danilo Astori es un golpe durísimo para nosotros durísimo ¿no? ustedes piensen que la única vez que nos presentamos en una elección fue en la interna del Frente Amplio del 2019 del 2021 perdón ¿y quién encabezaba la lista? la lista 95 la encabezaba Danilo Astori o sea hay una identificación de su conducción política con este sector muy clara ¿no? Jorge Rodríguez muchísimas gracias por estos minutos ¿eh? no, gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias